¿Por qué seguir sufriendo y no volver a empezar? No dejemos que muera el amor, si en el fondo no suele partir No dejemos que muera el amor, no es posible la vida sin ti Te necesito para tu amor Quizás una caricia pueda salvar la ilusión No dejemos que muera el amor, si en el fondo no suele partir No dejemos que muera el amor, no es posible la vida sin ti Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito